Hola mis queridas hermanas, una vez más aquí vengo con el resumen de esta semana número 5. Un saludo para ustedes en el nombre del Señor, que su paz inagotable inunde su corazón. Acá les traigo el resumen de la semana número 5, donde el tema es el gozo que nos da el Señor Jesucristo. Gozo en su presencia, vimos el día lunes en el Salmo 16. Aquí tengo en mis apuntes que Dios es quien me sustenta. Él es su Dios bondadoso, Él es quien guía mi vida en su presencia y plenitud de gozo. El martes que privilegio seguir aprendiendo más. Es su hermosa palabra que me ayuda a reflexionar. Si paso por muchas pruebas, no me debo atribular. Mi fe está siendo probada, en Cristo yo me debo gozar. Aprendíamos el miércoles una hermosa palabra. Adorar al Señor con gozo, Él cambió mi tristeza en danza. Me vistió de alegría, a Él siempre adoraré. Yo le cantaré por siempre, con gozo a Él la alabaré. Llegamos al día jueves y fue hermoso recordar una grande promesa que Cristo iba a resucitar. Esto a mí me enseña que aunque venga la aflicción, de mí no se va el gozo porque me lo ha dado el Señor. Hoy termina la semana, llenas de bendición, con hermosas enseñanzas, que animan nuestro corazón. Alabemos al Señor, con gozo en nuestras almas. Cantémosle con salmos porque Él es digno de alabanza. No desmayemos, hermanas, sigamos estudiando. Y en su hermosa palabra, nos sigamos deleitando. Nuestro amado Jesús es el regalo más grande. Les mando un fuerte abrazo, Dios las bendiga y las guarde. Adiós.